15 alimentos para prevenir la demencia. La demencia es una condición de salud grave en la cual se reducen las capacidades mentales como el pensamiento, la memoria, habilidades sociales e incluso puedes tener dificultad para ubicar las palabras acordes y su significado. Diversos estudios han encontrado que una dieta rica en vegetales, pescados grasos y un poco como la dieta mediterránea o la dieta cetogénica, pueden contribuir a la prevención de la demencia. En el video de hoy te mostramos los 15 alimentos para prevenir la demencia, para que puedas establecer un sistema de alimentación inteligente que proteja tu salud cerebral. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la demencia? La demencia es una condición que afecta a la salud cerebral y por ende la salud mental. Según expertos, se debe al daño de las células nerviosas del cerebro y sus conexiones, lo que genera una gran dificultad para el procesamiento de la información recibida, así como la memoria y las facultades cognitivas. Las causas más comunes de demencia en adultos mayores es el Alzheimer, una enfermedad que se debe a mutaciones genéticas, transmisibles de padres a hijos. Estas mutaciones afectan varios genes, especialmente la apolipoproteína E4, con la cual se forman placas de proteínas y ovillos fibrosos en el cerebro, afectando la salud de las neuronas y sus conexiones. Otras causas de demencia son la vascular, demencia con cuerpos del Lewy, frontotemporal y mixta, cada una con diferentes variaciones de la zona de afección cerebral y síntomas. Igualmente, otros trastornos de salud pueden asociarse con la demencia, como la enfermedad de Wuntington, las lesiones cerebrales traumáticas, la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob y la enfermedad de Parkinson. Importancia de la dieta en la prevención de la demencia Como en todos los aspectos de la salud, una buena alimentación es esencial para prevenir enfermedades. En el caso de la salud cerebral, algunos estudios destacan que seguir una dieta rica en antioxidantes, ácidos grasos omega-3 y resveratrol, puede ayudar en mayor medida en la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Al respecto, un estudio publicado recientemente en la revista Neurology, confirma que el seguimiento de la dieta mediterránea reduce los factores de riesgo de enfermedades cerebrales como el Alzheimer y la demencia, tanto en personas mayores como en adultos jóvenes, llegando a proteger la memoria y la cognición. Otro tipo de dieta también está siendo probada para la prevención de la demencia. Se trata de la dieta cetogénica, la cual ya se ha usado con efectividad en el tratamiento de la epilepsia. Investigadores del Centro Médico Penn State Milton S. Hershey, de Estados Unidos, señalan que la dieta cetogénica puede ser efectiva en la prevención de la demencia debido a su capacidad para disminuir la inflamación sistémica general y especial del cerebro. Veamos a continuación los 15 alimentos basados en estas dietas para prevenir la demencia. Número 1. Verduras de hojas verdes. Las verduras y vegetales de hojas verdes oscuras son ricos en antioxidantes que ejercen una acción protectora sobre células y neuronas al reducir la acción de los radicales libres sobre las mismas. Cuando los radicales libres atacan las células, impiden su regeneración y generan inflamación en los tejidos. La inflamación del tejido cerebral, es también uno de los factores de riesgo de las enfermedades neurodegenerativas, por lo cual una alimentación rica en antioxidantes ayuda a reducir el riesgo de demencia. Entre los vegetales verdes que puedes añadir a tu dieta se encuentran la col rizada, espinacas, repollo, coles de bruselas, acelgas, lechuga romana, rúcula, hoja de lechuga y berro. Lo ideal es que comas ensaladas y vegetales verdes a diario, especialmente durante el almuerzo y la cena. Haz combinaciones de vegetales para obtener mayor ganancia de nutrientes. Número 2. Verduras sin almidón. Una adición valiosa a tu dieta contra la demencia son las verduras sin almidones o con bajo aporte de estos, como las coles de bruselas, el brócoli, la coliflor y el camote. Estas verduras tienen un contenido de fibra elevado, a la vez que un bajo aporte de almidones. Esto hace que la glucosa no se libere de forma rápida en el torrente sanguíneo, favoreciendo la salud celular. Uno de los factores de riesgo para la demencia es el nivel elevado de glucosa en sangre, pues genera inflamación y acelera la oxidación celular de las neuronas. Además, la dieta cetogénica requiere que se consuma niveles muy bajos de carbohidratos refinados y de fácil absorción, ya que eso retrasa la cetosis, que es la forma en que el organismo obtiene energía de las grasas. Para favorecer la salud cerebral a través de la dieta mediterránea o la cetogénica, es esencial disminuir la ingesta de azúcares añadidos, así como de alimentos ricos en fructosa y glucosa. Por ello, lo mejor es sustituirlos por carbohidratos complejos, como las verduras sin almidón. Número 3. Pescados grasos. La dieta mediterránea es famosa por su consumo abundante de pescados y mariscos. Este estilo de alimentación es también benéfico para la salud mental y cerebral. Los pescados grasos son ricos en omega-3, un tipo de ácido graso que el organismo requiere para formar las membranas celulares y cuidar la salud cerebral. La dieta occidental contiene altos niveles de ácidos grasos omega-6, lo que conduce a un estado de inflamación crónica que debilita los tejidos, incluido el tejido cerebral y las neuronas. Mantener una dieta rica en omega-3 ayuda a equilibrar el omega-6, reduciendo la inflamación. Además, investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile señalan que los ácidos grasos omega-3 forman parte importante de las membranas celulares, por lo que su déficit genera alteraciones de sinapsis, disminución de la capacidad cognitiva, alteraciones del comportamiento e incluso se relaciona con la depresión. La investigación también indica que el omega-3 es vital para la formación de todo el sistema nervioso central del feto durante la gestación, pero también es esencial para la salud cerebral a lo largo de la vida. Sin embargo, su disponibilidad en el organismo está directamente relacionada con su ingesta, por lo cual una dieta rica en ácidos grasos omega-3 es el único modo de proveerlos al cuerpo. Puedes obtener omega-3 de pescados grasos como el salmón, la caballa, el arenque, las sardinas, el atún y el bacalao. Además, estos pescados también son una buena fuente de proteínas y minerales, como el yodo, el fósforo y la vitamina D. Número 4. Frijoles. Los frijoles y la gran variedad de legumbres son una buena forma de añadir a la dieta proteínas, fibra y carbohidratos complejos. Aunque en la dieta cetogénica es importante mantener una baja ingesta de legumbres, si haces una combinación con el estilo mediterráneo, puedes tener lo mejor de ambas dietas, en una ensalada de lechuga con verduras y legumbres. La ventaja que ofrecen las legumbres es que son ricas en minerales como el hierro, magnesio, manganeso y folatos, que son esenciales para la salud neuronal y prevenir el Alzheimer. Igualmente, las legumbres liberan glucosa de forma muy lenta al torrente sanguíneo, lo que ayuda a mantener bajo control el nivel de azúcar, protegiendo tus tejidos y la salud cerebral. Incorpora legumbres como lentejas, porotos negros y frijoles para incrementar el aporte nutricional, los antioxidantes y prevenir daños neuronales. Número 5. Nueces. Si te gustan los frutos secos, no olvides incluirlos en tu dieta. Los frutos secos como las nueces y almendras también son ricos en ácidos grasos omega-3, lo que favorece la salud neuronal, previniendo el Alzheimer y la demencia. Además, los ácidos grasos omega-3 también son aliados de la salud cardiovascular, ya que reducen el nivel de colesterol malo en sangre y ayudan a mejorar la circulación sanguínea, lo que resulta muy valioso para prevenir afecciones circulatorias y vasculares, que son otros de los factores de riesgo de la demencia. Además, un estudio publicado en la revista de Nutrición, Salud y Envejecimiento de Estados Unidos sostiene que la ingesta frecuente de nueces y frutos secos contribuyó a una mejor salud cognitiva y mayor capacidad de memoria en mujeres de 70 años o más. Los investigadores señalan que la inclusión de frutos secos en la dieta del adulto mayor y del adulto joven puede ser una buena forma de intervención de salud para la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Por fortuna, los frutos secos son muy fáciles de incluir en la dieta, ya sea como meriendas o añadidos a ensaladas, postres y batidos. Número 6. Aceite de oliva. El aceite de oliva es la estrella tanto de la dieta mediterránea como de la dieta cetogénica. Esto se debe a que el ácido linoleico ayuda a reducir el nivel de colesterol malo o LDL y los triglicéridos en el torrente sanguíneo, reduciendo así la oxidación del colesterol malo y la formación de placas de grasas que afectan la circulación sanguínea y cardíaca. Igualmente, los antioxidantes presentes en el aceite de oliva extra virgen ayudan a prevenir la oxidación celular, mejorando no solo la capacidad de regeneración, sino también favoreciendo la neurogénesis, la plasticidad cerebral y una mejor actividad sináptica. Agregar aceite de oliva a tus recetas en sustitución de los aceites refinados y las grasas trans favorecerán tu memoria, la cognición y la calidad de los tejidos orgánicos, al reducir la inflamación y proteger células y neuronas. Además, si te decantas por la dieta cetogénica, el aceite de oliva es una fuente de combustible limpia para la formación de cetonas. 7. Aves de corral. Las aves de corral son una de las carnes que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Esto se debe a que tienen un aporte menor de grasas saturadas, además de ser proteínas de alta calidad. El pollo, el pavo, la codorniz son aves que ofrecen nutrición, reducen el nivel de colesterol malo en sangre, ayudan a controlar el nivel de glucosa y no aportan niveles tan altos de ácidos grasos omega-6 como las carnes rojas. Si bien las carnes rojas se pueden consumir, es importante hacerlo con moderación, ya que están asociados a un mayor índice de enfermedades que las carnes blancas. Entre estas enfermedades destacan la obesidad, la diabetes, algunos tipos de cáncer, como el cáncer colorectal y enfermedades cardiovasculares. Además, las carnes rojas procesadas como los embutidos, las carnes secas y otras opciones, contienen conservantes y niveles mayores de sodio que incrementan la inflamación de todos los tejidos, incluso el cerebro, lo que también pone en riesgo la salud de las neuronas. Las carnes blancas, en cambio, son más saludables y no se asocian con riesgo mayor de enfermedades neurodegenerativas. No obstante, lo ideal es que puedas mantener una ingesta equilibrada de carnes blancas, vegetales, verduras, pescados y frutas al mejor estilo de la dieta mediterránea. Y si gustas un poco de carne roja, opta por las que han sido alimentadas con pasto. Número 8. Aguacate. El aguacate es un fruto rico en grasas benéficas que protegerán tu cerebro y todas las funciones cognitivas, ayudando a prevenir el deterioro neuronal. El tipo de ácidos grasos de aguacate es el mismo del aceite de oliva, por lo cual las células y neuronas se encuentran más protegidas que con otros tipos de grasas. Además, el aguacate contiene antioxidantes, vitamina E y minerales que ayudan a mejorar la condición de los tejidos, así como reducen la inflamación y previenen el daño oxidativo. Puedes incluir aguacate en tus comidas diarias, pero recuerda hacerlo en porciones moderadas, ya que también tiene un aporte alto de calorías. Número 9. Vino tinto. El resveratrol es uno de los componentes presentes en el vino tinto que favorecen la salud celular y neuronal. Este compuesto es un antioxidante poderoso que ayuda a las neuronas a descomponer las placas beta-amiloides que se asocian a la enfermedad de Alzheimer, así como evita la muerte neuronal. Cuando la ingesta de alcohol puede empeorar, la función cognitiva, cuando se hace de forma continua y en más de dos copas por día. Beber un poco de vino tinto de modo ocasional puede ayudar a cuidar su salud cerebral. Si prefieres evitar el alcohol, también hay disponibles en las farmacias suplementos de resveratrol, que cumplen la misma función. Número 10. Alimentos prebióticos y probióticos. Los alimentos prebióticos son los que sirven de alimento al microbioma bacteriano intestinal, mientras que los probióticos son los que aportan comunidades de bacterias benéficas a este microbioma. Consumir alimentos de ambos tipos ayudan a mantener equilibrado el microbioma, lo que se traduce en un mejor proceso digestivo, mayor absorción de nutrientes y un mejor manejo de señales entre el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central. El sistema entérico es el segundo cerebro del cuerpo humano y se ubica en todo el tracto digestivo. Este se comunica con el cerebro, lo que permite el manejo de las emociones, las señales neuronales y demás funciones orgánicas. Contar con un buen sistema digestivo y un buen microbioma intestinal es una forma de asegurar una buena salud cerebral y reducir el riesgo de demencia. Entre los alimentos que aportan prebióticos se encuentran los que son ricos en fibra como puerros, champiñones, espárragos, plátanos verdes y vegetales verdes oscuro. Mientras que los alimentos que aportan probióticos son los que contienen comunidades de bacterias vivas como el yogur entero o griego y los alimentos fermentados como el miso, el chucrut, el kimchi y el tempeh. Número 11. Té verde. El té verde es rico en antioxidantes que contribuyen la reducción al impacto de los radicales libres sobre neuronas y células, disminuyendo la muerte neuronal y protegiendo la salud cerebral. Igualmente, el té verde es rico en catequinas, un antioxidante valioso por su acción antiinflamatoria, que reduce los marcadores de la inflamación, favoreciendo la salud cardíaca y cerebral. Además, la cafeína presente en el té verde también contribuye al cuidado de la salud cerebral, favoreciendo la atención, la memoria y la coordinación. Solo recuerda no agregar azúcar a tus infusiones de té para no perder sus propiedades benéficas. Número 12. Las bayas o frutos rojos son un tipo de frutas muy valiosas por todo su aporte de antioxidantes, vitaminas C y micronutrientes, pero también son aliadas de la salud cerebral porque tienen acción antiinflamatoria y ayudan a reducir el nivel de colesterol malo en sangre. Igualmente, los frutos rojos son ricos en fibra, lo que beneficia el sistema digestivo y reduce el nivel de glucosa que llega a la sangre. Entre los frutos rojos más benéficos destacan los arándanos. Comer arándanos enteros o tomar su jugo te ayudará a prevenir la demencia, mientras mejora la salud de tus neuronas. Número 13. Cereales integrales. Los cereales integrales aportan proteínas, carbohidratos complejos y energía a tu cerebro. Cuando tu cerebro no encuentra suficiente energía, busca obtenerla de otras fuentes y te hace sentir hambre o antojos por dulces, lo que afecta la salud neuronal. Pero si consumes cereales integrales como la avena, la quinoa, el trigo sarraceno, la cebada, el arroz integral o el pan de centeno, obtienes energía limpia que no incrementa el nivel de glucosa en sangre, favoreciendo una mejor salud neuronal. Además, los cereales integrales contienen ácido fólico y vitamina B6, cuyo déficit puede afectar la salud neuronal e incrementar el riesgo de demencia. Sustituye los cereales refinados por cereales integrales y notarás cómo tus procesos cognitivos se vuelven más ágiles. Número 14. Chocolate. El chocolate amargo también es un gran aliado de la salud cerebral, ya que es rico en antioxidantes que reducen la inflamación y mejoran el proceso circulatorio, ambos factores de riesgo de enfermedades cardíacas y neurodegenerativas. Además, el chocolate amargo con un 80% de cacao es también rico en minerales y es un estimulante de la producción de endorfinas y dopamina, las hormonas que envían al cerebro la señal de bienestar y que ayudan a mantener el enfoque y una respuesta más rápida a nivel neuronal. Para prevenir la demencia, incluye un poco de chocolate amargo en tu dieta semanal, pero sin caer en la tentación, con los chocolates con leche o cargados de azúcares. Número 15. Agua. El agua es vital para las funciones orgánicas y es necesaria también para el cerebro. De hecho, un nivel bajo de deshidratación es capaz de alterar la función cognitiva y comprometer el resto de las funciones cerebrales, como la coordinación, la memoria y la orientación. Además, sin agua los tejidos cerebrales también se afectan, lo que puede dar paso a la muerte de neuronas. Ahora que lo sabes, recuerda mantener siempre una correcta hidratación. Tener una alimentación saludable es la base para una salud de hierro, tanto física como cerebral y mental. Por ello, para prevenir la demencia y las enfermedades neurodegenerativas, incluye los alimentos vistos hoy en tu dieta diaria, pero no te olvides de suprimir los alimentos no benéficos, como las grasas trans, las comidas chatarras, los azúcares añadidos y los carbohidratos refinados. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. 15 alimentos para prevenir la demencia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.